La reforma laboral no ha frenado el paro en España. En el primer trimestre se ha alcanzado un nuevo récord hasta el 24,4% de la población activa, es decir, 5.640.000 desempleados. En algunas comunidades, como Andalucía, la tasa ha sobrepasado el 30%. Estoy buscando, buscando y he cogido cualquier cosa que me ha salido, pero poquita cosa, así al día, de vivir al día, porque ya tengo, estoy soltera, tengo una hija, y estoy estudiando y ahora mismo estoy ya casi en la calle. Muy negativas. De hecho, la prima de riesgo está subiendo todos los días. Hoy han bajado la calificación de España y cada vez peor. El futuro lo veo muy incierto, muy negativo. Creo que lo está haciendo muy mal el gobierno. Para las arcas del Estado, el aumento del paro del primer trimestre supondrá una pérdida de ingresos de casi mil millones de euros. Esos datos los que nos llevan es a trabajar, si cabe, con mayor intensidad en abordar aquellas reformas y aquellas medidas que son necesarias para que nuestro país cumpla sus compromisos de debilidad y para que se sienten las bases del futuro crecimiento y de la creación de empleo. Ni las fuertes medidas de austeridad ni la reciente reforma laboral impuesta por el gobierno de Rajoy han impedido que ayer Standard & Poor's volviera a asestar un nuevo golpe a la economía española con una rebaja en la deuda soberana de hasta dos escalones por encima de la categoría de bonos basura.